muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tales of iron con nuestro amigo reggie y bueno como sabéis en el último episodio bueno logramos derrotar enemigos bastante chetos a bichos bastante grandes pero sí que es cierto que pudimos ver como a nuestro hermano mayor se lo llevaban por las zonas tóxicas las ranas le metían un casco raro y se lo llevaban y bueno con nuestro nuevo amigo el topo nos dijo que podemos conseguir una máscara pero que vale dinero y para encontrarla o para comprarla hemos de ir otra vez a villatopo así que vamos a ir para allá rápidamente y me imagino que una vez más nos harán falta monedas antes pero si no si nos importa como puedo ir a hacer el viaje rápido en todos sitios voy a mirar si hay algo en las tiendas y también en los paneles de contratos lo imagino que necesitaré dinero pues no voy a dejarme nada para aquí están los comerciantes pero es que voy a full de plata y a full de materiales de animales de hecho el de enemigos lo tengo a tope 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 vale no hay nada nuevo por aquí el mercader no tiene nada nuevo para ofrecerme vamos a ese algún contrato que es que aquí en esta zona hecho muy pocos la verdad no en este no hay nada vamos a ver qué misión hay por aquí más esto perdón es el viaje aquí parece que hay algo mira o creador extraña parece ser que reggie no eliminó todas las criaturas extrañas de las cloacas no puede permitir que quede ni una pues nos queda el rangers que será el jefe supongo la misión pero no podemos hacerla porque como veis es en la zona tóxica y pues todavía no poderá toda la tóxica bueno pues entonces nos vamos a vía topo y vamos a por ahora sí a por nuestra máscara como estoy hostia me falta de todo tío voy a entrar momento aquí que creo que por aquí había algún sitio para comprar cosas mira aquí abajo voy a llenarme a tope en las balas y todo si tengo que combatir será bueno ir preparado pero aquí había un ascensor ahí quería ir ves me pongo esto a tope me lleno de munición y ya podemos ir a los combates vale porque no sé lo que costará la máscara pero en la arena de combate habrá nuevos contrincantes seguro y aguardé luego vale y en teoría hay jugo ahora sí que estoy a tope vamos a hablar con este vale veis la máscara la vende pero vale 25 tenemos solo nueve monedas con lo cual pues nos falta algo vale vamos a ver cómo estamos con este traje de defensa bien pasa que no somos no tenemos mucha resistencia a los topos con esta de hecho para los topos solo hay una si no me equivoco o que yo conozca vaya que es esta así que nos la vamos a equipar y vamos a hacer de gladiadores bien mira aquí ya tenemos a los más jefazos vale tenemos rival de duelo doble dolor que son dos a la vez luego tenemos al grande al más ocho de dos al jefazo que es el hulk top gun y que creo que es una parodia o una invitación de hulk hogan y aquí tenemos a topo berg bueno parece que es el más fácil vamos a empezar por el menos es una estrella menos vamos a empezar por un orden concreto se me ha guardado vale algo así porque así también es un punto de guardado y a ver que nos depara este vale este me acuerdo creo que este venía vale y nos mantenemos lejos viene vale 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 el pasa que solo puedo dar un golpe creo bien esquivamos vale si este de momento cuidado eh que tiene fuerza el cabrón es fácil realmente vamos a ver sin prisa vamos a ir despacio ah me dio no pasa nada vamos a ir despacio ya me ha dado eh mirad que de hecho doble rodar doble voy a aprovechar que tengo mis balas así ya le quito bastante vida todo el rato hace los mismos movimientos puedo aguantar algún golpe de él sin problemas y ya veis que si te pones lejos puedo curar no hay problema mejor dar un golpecito tranquilamente y huir no hay prisa bien ya casi lo tenemos, le queda un toque muy fácil me encanta la bote de Geralt que es que es increíble vale vamos a almacenar este lo que pesa mucho no me interesa pero lo que me interesa era en sus monedas vamos a aceptar el siguiente vamos a hacer este dejaremos para el final a Hulhoa si no me equivoco era el más cheto de ellos la práctica veremos con este cuidado la broma es que eso veis que tengo que vigilar con los dos he gastado he gastado toda la vida no la he rellenado que tonto soy no me he rellenado la vida no me he rellenado la vida ya me han destrozado tanto vale vale me faltaba la vida joder voy a curarnos y así empezamos mejor el combate al menos ahora podemos recargar es que claro me he equivocado venga vamos a volverlo a intentar intentaré darle todos los que pueda primero este mierda bien vale vamos con cuidado no me acordaba de esto bien hostia hostia bueno entre los dos me estaba andando bien me acuerdo de verdad bien me curo me curo eh porque ahí está esto es lo que yo quería bien y ahora tenemos a este genial y ahora solo nos queda el fácil vale ya sabemos lo que hay que hacer vale hay que ir sin prisa con este es sin prisa ya lo hemos hecho antes ya nos vamos a cargar otro con todas las balas genial bien bien vale es que vamos sin prisa no marca nada este no marca vida pero son dos supongo que eso no me dice nada pero bueno no pasa nada cuidado bien bien lo envenenamos todo lo que pueda ahí veis que sale el contador lo que dura el veneno pasa que como es lento este bueno pero le hemos dado bastante no debe que darle mucha mucha vida ya bien 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 he visto atrás de fondo el jefe el señor de los topos hay como si fuera jabal hat mierda me dio aquí estoy ya pecando de tener prisa cuando no tendría que tenerla a morir dos toques dos toques morirá morirá que ahora muriendo no os preocupéis es muy lento este bien ya lo tengo ya lo tengo bien tenemos otro hecho mira lo podemos comprar ya de hecho no ya lo tenemos perfecto pues ahora que lo tenemos tenemos todo lo que nos pueden dar aquí pero pero voy a acabar con el último de todos con Hulk Top Gun aunque no lo necesite vale pues ya está ahora sí vamos a por él ya estamos a tope y a ver si me acuerdo cómo era este tío era fuerte vale cuidado con este bien vale esquivamos vale y aquí te pilla si te engancha aquí estás muerto tío bueno tengo bastante resistencia eso sí vale ahora iría hacia dos y desde aquí le das tiene varias fases el amigo bien vale vale al final al final se vuelve medio loco también lo digo vale ahora ya se va volviendo más loco a ver vale bien vale hostia esto no me acordaba yo bien bien hostia buah cuidado ¿cómo? cuidao 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 ¿dónde va? ¿dónde ha salido? mierda está ando bien estoy jodido estoy muerto estoy super muerto vale nada muerto muerto muertísimo vale la primera fase es fácil la otra me está complicando un poquito más pero bueno un poco es imposible ni mucho menos quizá me guarde las balas para para luego para luego venga aquí fácil hostia ¿por qué habrá saltado más lejos? bien vamos allá vale vale me voy al final aquí no llega aquí no llega bien lo tenemos se queda no ¿por qué? bien bien esquivado vale vale bien cuidado ahora bien vamos a esquivar esto bien esquivamos ya está adiós adiós bien bien ya somos gladiator gran combate y ahora sí que los tenemos todos hechos me dan su arma vamos a guardar y esto sí que está guay tiene resistencia a las ranas bastante y más defensa pues me voy a equipar vale vamos a ver veis aquí ya no queda nada y ahora ya que tenemos esto lo ponemos a ir primero podríamos ir a hacer la misión esa que teníamos de de esa misión secundaria que ahora ya podemos ir a lo tóxico entiendo yo voy a probar voy a probar una cosa a ver vale vamos a probar de ir a la caseta esta vamos a ir a por el ese enemigo está aquí abajo a ver si ahora en teoría ya que tenemos la máscara deberíamos poder ir velda que sí vale vamos a ir por aquí no pasa nada vámonos bien voy a ver un poco imagino que luego habrá mira que hay estos son fáciles ya nos estamos aproximando esto indica que nos aproximamos a la guarida ahora esto es tóxico no sé por qué la máscara no me la pongo aún vale la tengo la tengo puesta sí venga vamos a enfrentarnos sal cuidado bien muerto vale está aquí abajo encima que no hay ningún banco porque como me maten estoy jodido pero bueno voy a intentarlo va bien ah qué injusto tío qué injusto tío voy a matar qué mal lo he hecho he muerto tío estoy haciendo fatal tengo que esquivar esos ataques venga va vale no pero por qué me voy ahí venga a ver vale bien a ver vale bien o por qué me ha dado no lo entiendo no tiene sentido qué es esto no 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 venga va bien muerto bien me han dado dos planos más además bueno 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 y es toda la resistencia contra las ranas vamos a equiparlo bien vale pues lo tenemos y aquí mirad veis zonas que no podía entrar antes nuevas zonas para almacenar cositas genial y aquí otro y lo almacenamos vale pues seguimos por aquí no había podido ir nunca antes y no sé si habrá algo más solo hay subida vale y aquí creo que llego buena 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 dónde voy aquí mirad aquí si hay algo bien vale esto lo tenemos hecho munición munición a ver dónde llego si esto es la cripta ya bueno la cripta verdad la torre voy a mirar por dónde no he ido todavía si menos que no me haya dejado ningún objeto nada aquí uy cuidado esto me da esto sí que te quita vida si te da a ver por aquí opa opa aquí aquí bien vale vale una menos pues no creo que no había nada nuevo tenemos la misión hecha creo que aquí ya en el fuerte no quedará nada pendiente creo ahora saldremos fuera veremos bien vale subimos ya podemos mirarse hay algo más por aquí pendiente todo hecho bien vamos a pillar vida arriba y aquí hay una botella un frasco rellenarlo vale y ahora sí seguimos por aquí no hay nada venga vale genial vámonos al fuerte carmesí tenemos también si puedo entrar que no lo sé tenemos planos nuevos entrar momento y los vamos a desbloquear almacenamos ya este contra larvas está muy bien vale tenemos dos más el problema es que ahora no sé dónde tengo que ir tío no sé dónde es ah vale tengo que por dónde por la cripta vale 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 joder vale 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 ya está por la cripta tengo que ir perfecto venga vamos a entrar aquí podemos guardar veneno no tengo aquí tenero no tengo vale no pasa nada todo recto ooooh peta 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 vale bien bueno la verdad es que tengo vida no me han hecho nada vamos a descansar aquí estos son ranas ranas radioactivas aquí está el amigo ya puedo hablar con él ya le hemos dado la máscara aunque nosotros ya la hemos usado ahora supongo que nos dice es que ya podemos ir por aquí vale vamos a seguir cuidado eh bien uno más vale vale muertos bien vale, vale, aquí había de todo aquí hay de todo a ver, ¿dónde estoy? en el mapa pero a ver, realmente no queda mucha cosa vamos a ver qué nos encontramos por aquí bien ahí hay algo ah, mira, hay flechas flechas bien bueno, flechas, balas vamos allá cuidado, ha detectado algo el amigo oh, que viene alguien otra vez estos vamos a dejar son muy fáciles estos explota mira, voy a usarlas cuidado explotó bien aún me quedan balas no me han quitado vida esto es cojonudo vale, genial mira, voy a hacer una cosa ahora que puedo guardar aquí y que tengo todo esto voy a coger balas aquí abajo un momento está aquí al lado así como grabaré aquí siempre tendré balas si me mataran aprovechar todas las posibilidades que te presenta el juego bien pues no veas la zonita tóxica bien vale, ahora sí nos sentamos voy a seguir con esta armadura que parece que va bien aquí hay una mujer falco no no estoy ahhh ah ya está aquí está aquí está aquí ahhh 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 ¡Hostia! ¡Qué cobarde! Vamos a hacer daño, casi. ¡Oh, mierda! No lo he visto. ¡Bien! Vale, me tengo que poner un poco a mirar bien. ¿Recuperarme un poquito? ¡Oh, mierda! ¡Ahí, ahí! ¡Curarse! ¡Bien! Vale, ahora sí. ¡Bien! ¡Cuidado! No pasa nada. Este no me lo he visto venir. ¡Bien! ¡Hostia puta! Vale, gracias a ti. Tenemos, ¿eh? Reggie had little trust in shaman's. ¡Uy! ¡Has escapado! La llave que dejó. Vale, vamos a almacenar. Y almacenar. Y almacenar. Hemos pillado un montón de cosas. Nos ha dejado la llave de esta zona. ¡Hostia! Un tortugo. Este quién era. ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya, ya. Vale, falta un remo. Vale. Parece que le falta un remo o algo, ¿no? Ya queda una espada. Estará aquí. A ver, aquí. Eh, aquí hay algo. Vale, nos ayuda, ¿no? Esta. Y podemos ir por fin a la tierra de las ranas. Una zona nueva. Aquí estamos. Aquí estamos. Vale, bien. Pues muy bien. Hemos llegado... Hemos llegado al territorio enemigo. A la zona de las ranas. Y ahora, pues, nos vamos a enfrentar ya a la parte, al tramo final del juego. A ver si podemos derrotar al señor de las ranas. Pero eso será en el próximo episodio, que quizás sea ya el último. Así que nada, nos vemos muy pronto y adiós.